Ahora vamos a ver lo que viene a ser el parto. Entonces tenemos el parto normal, que es el eutósico, y el parto complicado, obstruido, que es el distósico. Entonces vamos a fragmentarlo. Bueno, en el parto normal, en el parto eutósico, recuerden las tres variables que se deben analizar, es el feto, la pelvis y la dinámica. El feto porque es el contenido, la pelvis porque es el continente y la dinámica uterina que es el motor. Son los tres parámetros que se deben evaluar. Estas son las características de la dinámica uterina. ¿Cuáles son las características de la dinámica uterina normal? Tono 10, intensidad, que es la presión máxima de 30 a 50. Y la frecuencia es tres contracciones cada 10 minutos. ¿A partir de qué presión la dinámica se podía palpar? Tono 10, palpas 20, dolor 25 y presión máxima, que es la intensidad, 30 a 50. Y la frecuencia es tres contracciones cada 10 minutos. Si te dicen gestante con contracciones cada 5 minutos y la intensidad es 40 milímetros de mercurio, ¿cuánto es la actividad uterina? ¿Cuánto es la actividad uterina? ¿Cómo se calcula la actividad uterina? Frecuencia por intensidad. Frecuencia por intensidad es la actividad uterina. Entonces si te dice una contracción cada 5 minutos y la intensidad es 40, ¿cuánto sería la actividad? 80, 80, ¿80 qué? Unidades de monte video. ¿De dónde sale eso? Frecuencia por intensidad. Ojo, la frecuencia se cuenta cada 10 minutos. Por lo tanto, si te dice una contracción cada 5 minutos, en 10 minutos ¿cuántas contracciones va a tener? 2. Y a eso le multiplicas por intensidad. ¿Cuánto es la intensidad? 40. Entonces si te dan ese ejemplo, 80 unidades de monte video sería la actividad uterina. 80 unidades de monte video. ¿Y cuánto es lo mínimo para iniciar parto? 90 unidades de monte video. Es lo mínimo. Porque sería la intensidad mínima 30 y la frecuencia 3. 30 por 3, 90. 90 unidades de monte video es lo mínimo para el parto. Muy bien. Según Friedman, clasifica el parto eutósico en tres periodos. ¿No es cierto? Primer periodo, dilatación. Que vienen a ser los cambios a nivel del cuello. ¿Cuál es el primer cambio que experimenta el cuello? Borramiento. Segundo cambio, dilatación. Ojo, primero borra y luego dilata. En la nulípara, primero borra y luego dilata. En cambio, la nulípara lo hace concomitantemente. En conjunto, la nulípara borra y dilata al mismo tiempo. La nulípara borra y dilata al mismo tiempo. En cambio, la nulípara, primero borra y luego dilata. Para ver cambios en el cuello, debe haber una dinámica uterina regular, de buena intensidad. Cuando la dinámica es regular, intensa y genera cambios en el cuello, decimos que la gestante ha iniciado trabajo de parto. Si te preguntaran, ¿cómo te das cuenta que una gestante ha iniciado trabajo de parto? Cuando la dinámica es regular, intensa y origina cambios cervicales. Ahí, entonces, ya inició trabajo de parto. ¿Qué hormonas son responsables de la contracción uterina regular e intensa? La más importante y la más conocida, la oxitocina. Es la que permite la contracción del útero. La oxitocina. Formada por el núcleo paraventricular del hipotálamo, principalmente. El núcleo paraventricular del hipotálamo es el que produce principalmente oxitocina. Y las hormonas del estrés. Recuérdate que cuando la mamá está en parto, es donde más sufre, ¿no es cierto? Entonces, se estresa la mamá y se estresa el feto. Al estresarse la mamá, ¿qué produce la mamá? Catecolaminas. Hormona del estrés agudo. Entonces, produce adrenalina, norepinefrina. Y las catecolaminas contraen el útero. ¿Con los receptores alfa o beta? ¿Quién contrae? ¿Alfa o beta? Alfa. El beta relaja. Por eso, ¿quiénes son tocolíticos? Beta agonistas. Ritodrina y soxuprina. Porque el beta relaja. El alfa es el que contrae. Entonces, acá las catecolaminas inducen dinámica al estimular los receptores alfa. Y el feto también participa. El feto se estresa. Y el feto, al estresarse, ¿qué hormona produce? Cortisol. Por eso, en el feto, para el parto, es importante el eje adrenal. ACTH, cortisol. ACTH producida en lipófisis. Y cortisol producida en la corteza suprarrenal. ¿No? En la corteza suprarrenal. Entonces, miren las hormonas. Oxitocina, cortisol fetal. El feto también participa. Y catecolaminas con sus receptores alfa. Producen dinámica uterina. Y esa dinámica, decimos que es efectiva, verdadera, cuando genera borramiento y dilatación. Ahí decimos que ha iniciado el trabajo de parto. A nivel molecular, ¿quién es responsable de los cambios cervicales? La prostaglandinas. Sobre todo la de la familia E. También la F2 alfa. Pero también, sobre todo, la prostaglandina de la familia E. ¿Y en qué consisten los cambios cervicales? ¿Por qué el útero, el cuello, perdón, se vuelve más blando, se borra, se dilata? Por este cambio. O sea, la prostaglandina lo que hace es activar enzimas que vienen a ser proteasas. Colagenasas es lo que activa la prostaglandina E. Y al activar las colagenasas, entonces, ¿quién se degrada? ¿Quién se pierde? Colágeno. De esa manera es como se borra el cuello. Porque se pierde colágeno. Porque se han activado enzimas. ¿Y quién aumenta? Agua y ácido hialurónico. Por eso se vuelve blando. Cuando ustedes palpan un cuello en una gestante que está en trabajo de parto, está borrado y está blando. Porque el cuello retiene agua y ácido hialurónico. ¿Correcto? Ese es el cambio que hace. Muy bien. Vamos a clasificar la dilatación. Menos de 4 centímetros, fase latente. Es la más variable. Y más de 4 centímetros, fase activa. Esta es más constante. Y acá alcanza la mayor velocidad de dilatación en la fase activa. Cuando está más de 4 centímetros. Muy importante que recuerden algunos conceptos cuantitativos. Por ejemplo, velocidad de dilatación. Esto ya es en la fase activa. En la fase activa, ¿cuánto es la velocidad de dilatación en la nulípara? 1.2 centímetros por hora. Y en la multípara, 1.5 centímetros por hora. En la fase activa. Si te hablan velocidad de descenso de la cabeza. Porque la dilatación, mientras el cuello se dilata, la cabeza va descendiendo. Entonces, la velocidad de descenso en la nulípara es 1 centímetro por hora. La velocidad de descenso de la cabeza es 2 centímetros por hora en la multípara. Muy bien. Y la duración. ¿Cuánto puede durar una fase latente? Fase latente en una nulípara hasta 20 horas. En una multípara hasta 14 horas. Hasta 14 horas. Acuérdense el 20-14. Por eso, si les preguntaran, ¿qué es una fase latente prolongada? Más de 20 horas en la nulípara y más de 14 horas en la multípara. Sería fase latente prolongada. Muy bien. ¿Cuánto es el promedio? Por ahí, si les pueden preguntar. El promedio de duración de la fase latente, percentil 50. En la nulípara es 4 horas y en la multípara es 6 horas. Ese es el promedio. Promedio. En cambio, estos son los valores extremos. ¿Hasta cuánto puede durar? Hasta 20 horas. Pero el promedio es 4. Perdón, acá es al revés. 6 horas y acá 4 horas. 6 horas en la nulípara el promedio y en la multípara 4. Entonces, hasta 20 horas, promedio 6 horas. Y en la multípara hasta 14 horas, promedio 4 horas. ¿Estamos? Muy bien. Y en la fase activa es 12-8. En la nulípara hasta 12 horas. En la multípara hasta 8 horas. Y acá el promedio, entonces, también al revés. 6 horas, 4 horas. Es el promedio. Entonces, el promedio es similar. 6 horas en la nulípara, en la multípara 4 horas. El extremo es lo variable. Esto es importante que se recuerden. El extremo, porque de ahí viene el término fase latente prolongada y fase activa prolongada. Entonces, más de esos valores. ¿Ya? Más de esos valores. Muy bien. El segundo periodo es el expulsivo. Que es la salida del feto. ¿Qué maniobra se hace en el expulsivo? Ahí lo están viendo. Controlo la salida de la cabeza del feto y protejo el periné. Maniobra de Ritgen. Control de la salida de la cabeza del feto y protejo el periné. Maniobra de Ritgen. ¿Cuánto dura el expulsivo? Pregunta de examen. En la nulípara, hora y media. En la multípara, una hora. Esa es el promedio de duración del expulsivo. En la nulípara, hora y media. Y en la multípara, una hora. ¿Cuáles son los siete movimientos cardinales durante el descenso del feto por el canal del parto? Los siete movimientos los tienen acá. El primero es el encajamiento. Primero tiene que encajarse la cabeza. Ya saben que encajamiento es cuando el biparietal llega a las espinas ciáticas. Encajado. Estación cero del I. Tercer plano del Hodge. Luego la cabeza desciende. Desciende hacia el plano inferior. Tercer movimiento, flexión. Miren ahí cómo esconde la cabecita. Flexiona, pega el mentón al tórax. ¿Y para qué flexiona la cabeza? Para cortar el diámetro de presentación. Porque cuando la cabeza no está flexionada, el feto expone el occipito frontal. ¿Y cuánto medía el occipito frontal? 12 centímetros. Al flexionar, acorta la cabeza a suboccipito bregmático, que ahora va a medir 9.5. Este es el diámetro de presentación en el parto, el SOP, 9.5. Entonces, si les preguntaran para qué sirve la flexión, para cortar el diámetro de presentación. De occipito frontal a suboccipito bregmático. ¿Y qué variedad de posición está en flexión? Ahí está la variedad de posición. ¿Qué variedad de posición? Triangulito, occipucio. ¿Y qué variedad de posición es? ¿A qué hueso ilíaco está mirando? Izquierdo. Pegado a pubis ante anterior. O sea, en flexión está occipito ilíaco izquierdo anterior. En flexión. Porque luego viene la rotación interna. ¿Y para qué servía la rotación? Para cambiar la variedad de posición. Entonces, de lo que estaba, miren acá, occipito ilíaco izquierdo anterior, rota la cabeza internamente. Entonces, va a hacer esto. Va a rotar la cabeza. ¿En qué sentido? Antiorario. Antiorario. ¿Cuántos grados? 45 grados. Entonces, al rotar 45 grados en sentido antihorario, ahora se coloca acá. Ahí está. ¿Dónde está el occipucio? En pubis. Entonces, de lo que era occipito ilíaco izquierdo anterior, ahora se vuelve occipito púbico. Occipito púbico. Occipito púbico. Occipito púbico. ¿Cuánto rotó? 45 grados. ¿En qué sentido? Antiorario. Para eso sirve la rotación interna. Luego viene la extensión. Entonces, la extensión es la variedad de posición, acuérdense, es occipito púbico y miren cómo extiende la cabeza, ¿no? Para salir hacia afuera del canal del parto. Y cuando ya la cabeza está hacia afuera, rota nuevamente. Entonces, como ya está afuera, eso se llama rotación externa. Porque la cabeza ya está fuera del canal del parto. ¿Y para qué sirve la rotación externa? Para acomodar el diámetro biacromial del hombro. Para eso rota externamente. Para acomodar el diámetro biacromial. Y para que luego, en el último movimiento, llamado expulsivo, pueda salir los hombros. ¿Qué hombro sale primero? El anterior. Por eso tiro la cabeza hacia abajo. Primero sale el hombro anterior. Luego sale el hombro posterior. ¿Ya? El hombro anterior y luego el posterior. Y ese es el último movimiento. El expulsivo. Entre la salida de la cabeza y los hombros, debe pasar menos de 40 segundos. Entre salida de cabeza y hombros. Si la salida del hombro demora más de 40 segundos en relación a la cabeza, distocia de hombros. Distocia de hombros. Cuando demora más de 40 segundos. ¿Cuál es la primera maniobra que se hace en distocia de hombros? Mack Rovers. Mack Rovers. Muy bien. En este descenso de la cabeza, hay algunos conceptos que les han preguntado. Por ejemplo, sinclitismo. ¿Qué es el sinclitismo? Cuando la cabeza desciende, lo hace de forma simétrica. Entonces vemos acá la sutura que separa los dos huesos parietales. ¿Cómo se llama la sutura que separa los dos huesos parietales? La sutura sagital. Sutura sagital. Y como ven, esa sutura equidista de pubis, adelante y atrás, promontorio. Equidista. O sea, tiene igual medida. Es equidistante. De pubis y de promontorio. Entonces, eso se llama sinclitismo. Pero cuando ya no es simétrico, se llama asinclitismo. Y este será un asinclitismo anterior. ¿Por qué anterior? Porque palpo el hueso parietal anterior. ¿Y por qué el parietal anterior se deja palpar? Porque la sutura, lo estás viendo, se está yendo hacia atrás. Hacia atrás. ¿A quién se está pegando? Al promontorio. ¿Y de quién se aleja? De pubis. Por eso, la sutura al irse hacia atrás, el parietal anterior se expone más. Entonces, en el tacto, voy a palpar el parietal anterior. Entonces, recuerden, ojo acá, memoria fotográfica. Cuando la sutura se va hacia atrás, se pega promontorio y se aleja de pubis, asinclitismo anterior. También llamado de naigle. Asinclitismo de naigle. ¿Correcto? Asinclitismo de naigle. En cambio, al posterior, se le llama asinclitismo de, o asinclitismo de Litzman, al posterior. Y el posterior será lo contrario. La sutura se va hacia adelante. O sea, se pega pubis y se aleja del promontorio. Muy bien. Entonces, ahí acuérdense a dónde se acerca y a dónde se aleja. Y la episiotomía se hace en las gestantes para aumentar el canal blando del par. Para evitar los desgarros. Esa es la función de la episiotomía. Evitar los desgarros perineales. Evitar los traumas perineales posteriores. ¿Quién es el de elección? La medio lateral. Que se hace en 45 grados con la horizontal. Y aproximadamente 4 centímetros de incisión. ¿Y cuál es la ventaja? Es la que más protege de los desgarros. Y es la que podemos ampliarla. Es la que más protege de los desgarros. Y podemos ampliarla. ¿Qué músculos se seccionan? Constrictor de la vulva. Vulvo cavernoso. Y transverso. ¿Superficial o profundo? Superficial del perine. Constrictor de la vulva. Vulvo cavernoso. Y transverso superficial. Son los tres músculos que se seccionan en la episiotomía medio lateral. Que es la de elección. ¿No es cierto? Porque es la que más protege y es la que podemos ampliarla. Pero es la que más duele, es la que más sangre, es la que cicatriza mal. ¿No? Es la que más duele, es la que más sangra y es la que cicatriza mal. ¿No? Entonces acuérdense sus ventajas y sus desventajas. Pero es la de elección. ¿Por qué? Porque es la que más protege de los desgarros. Muy bien. Y el tercer periodo del parte otóxico es el alumbramiento. Salida de la placenta. La maniobra que se hace ahí es la maniobra de Bram-Andrius. Compresión suprapúbica y traccionamos el cordón. Maniobra de Bram-Andrius. ¿No? Compresión suprapúbica y traccionamos el cordón. ¿No? En este alumbramiento, salida de la placenta, ¿cuál es el mecanismo más importante para que la placenta se desprenda? Contracción del miometrio. El útero tiene que contraerse intensamente para que la placenta se pueda desprender. Y dicho sea de paso, es el principal mecanismo de mostacia. Principal mecanismo de mostacia. Porque si el útero no se contrae, en el alumbramiento hay sangrado profuso. ¿No? La llamada atonía uterina. ¿Quién complementa la separación de la placenta? El hematoma retroplacentario. Complementa la separación de la placenta. ¿Ya? ¿Cuál es el primer signo de desprendimiento placentario? Primer signo clínico. Elevación del útero. Cuando la placenta se desprende del útero, entonces al desprenderse del útero, el útero pierde peso. Entonces lo que hace es elevarse. ¿Ya? Cuando se desprende la placenta, el primer signo clínico es elevación del útero. Ese es el primer signo clínico. Luego por ahí les pueden preguntar algunos epónimos. Cuando se desprende la placenta, entonces ya hemos cortado el cordón. Hemos dejado la pinza, ¿no? Clampada en el cordón. ¿Y qué hace la pinza? Desciende. ¿Cuánto desciende? 10 centímetros. Ese descenso espontáneo de la pinza, signo de alfel. Descenso espontáneo de la pinza. 10 centímetros. O la compresión a nivel del abdomen, ¿no? Y traccionamos el cordón. Comprime el abdomen y tracción del cordón. Signo de fabre. Signo del pescador. Por eso acuérdate, tracción de cordón. ¿No? Como el pescador, ¿no? Con la caña de pescar. Tracción del cordón. Compresión en el abdomen. Signo de fabre. Signo del pescador. Tracción del cordón. Entonces, esos signos nos indican que la placenta se ha desprendido. Y si te preguntan, ¿cuál es el último signo de desprendimiento? Útero bien contraído y debajo del ombligo. Ese es el último signo. Ya cuando la placenta termina de desprenderse, el útero debe estar debajo del ombligo y bien contraído como una pelota. Y ese es el llamado signo de globo de seguridad de pinar. Signo de globo de seguridad de pinar. Útero bien contraído y debajo del ombligo. ¿Ya? Muy bien. El tipo de alumbramiento más frecuente, 80%, es el tipo Schultz. Que como están viendo en la imagen, sale por la cara fetal, es para las placentas centrales y forma hematoma. Si te dice, sale por la cara fetal, es para las placentas centrales y forma hematoma, Schultz. Lo contrario es Duncan. Sale por la cara materna, es para las placentas laterales o periféricas y no forma hematoma. No forma hematoma retroplacentario. Como no forma hematoma, Duncan genera más sangrado. Porque no forma hematoma. Entonces genera más hemorragia. Por eso felizmente el más frecuente es Schultz. Que al formar hematoma contiene sangrado. Contiene el sangrado. La OMS recomienda el alumbramiento activo o dirigido. En donde deben recordar la regla de los 10. Le colocamos 10 unidades de oxitocina y acortamos el tiempo a 10 minutos. Una vez que el feto sale, entonces le colocamos una ampolla de oxitocina y acortamos el tiempo a 10. Porque lo normal, cuánto dura el alumbramiento normal, en la nulípara 45 minutos y en la múltipara 30 minutos. Pero el tiempo de mayor duración va a tener mayor sangrado. Por eso la OMS recomienda el alumbramiento activo o dirigido. Activo o dirigido. Ese es el parto normal. El parto obstruido es el parto distóxico. Es el parto obstruido. La distósi. Entonces recuerden que acá tenemos los dos extremos. Veamos, el parto distóxico puede ser prolongado o precipitado. O sea, lento o rápido. Lento. ¿Qué pasa si el parto se prolonga? La madre se deshidrata. Mayor riesgo de infección. Acidosis fetal. O sea, más riesgo de sufrimiento fetal. Porque recuerden que cada vez que el útero se contrae, hay hipoxia para el feto. O sea, mientras más demora el parto, más riesgo de hipoxia fetal. Y también el útero se fatiga. Cuanto más dure el parto, el útero se cansa. Y en el posparto hace atonía uterina. En cambio, el parto precipitado, que es el parto rápido, cuando la dilatación en la nulípara mide más de 5 centímetros por hora. O en la multipara, el segundo es la multipara, más de 10 centímetros por hora. Ya, más de 10 centímetros por hora. Entonces acá, cuando tenemos un parto precipitado, ahí tenemos como complicaciones. Esta es una complicación rara, pero de alta mortalidad. La embolia de líquido amniótico. Ya, embolia de líquido amniótico. Que se puede presentar en el parto precipitado y en algunos casos también en el parto prolongado. La embolia de líquido amniótico. O trauma del canal del parto. Porque como sale rápido, al salir rápido, produce trauma del canal del parto. Una laceración cervical, un desgarro perineal, etc. Muy bien. ¿Cuáles son los tres tipos de distocia? Dinámica, pélvica y fetal. Y en la dinámica tenemos esto. Igual, los dos extremos. Hipodinamia, hiperdinamia. En la hipodinamia tenemos cuando la contracción está disminuida. En intensidad, en frecuencia. Primaria, cuando desde el inicio está mal. Cuando desde el inicio la contracción es de mala calidad. Se llama hipodinamia primaria. Hay que darle oxitocina. ¿Correcto? En la secundaria es lo más frecuente. Es un agotamiento. Estaba bien la contracción. Pero luego se fatiga. Se agota. Claudica. Entonces empieza a disminuir la contracción. Entonces cuando te hablan de agotamiento. De claudicación. Eso ya es hipodinamia secundaria. Y una causa de ello es la macrosomía. Porque la macrosomía distiende el útero. Al inicio se contrae bien. Pero luego el útero se cansa. Y la hiperdinamia es por exceso. Ahí hay que dar tocolíticos para frenar la contracción. Porque está muy intensa. Está muy frecuente la contracción. Mucho ojo con la hipertonía. Porque si hay hipertonía uterina. Debemos descartar desprendimiento prematuro de placenta. Acuérdense del útero leñoso. Útero de Curvolier. Tiene riesgo de sufrimiento fetal. Obviamente cada vez que el útero se contrae más de lo normal. Hay más hipoxia. Y recuerden que el útero. Al contraerse. La contracción es más intensa. En el fondo uterino. El fondo uterino. La contracción es más intensa. Más precoz. Más duradera. Pero ¿qué puede pasar? La contracción se puede invertir. En el segmento uterino inferior. Puede ser más intensa. Más duradera. Más precoz. Entonces ¿ahí qué ha pasado? Está fallando la coordinación. Y eso se llama disdynamia. Cuando falla la coordinación. En vez de ser del fondo hacia el segmento. Es del segmento hacia el fondo la contracción. Entonces eso se llama disdynamia. Tanto la hipodinamia como la disdynamia se tratan con oxitocina. Se tratan con oxitocina. Muy bien. En la pelvis. Recuerden la definición de pelvis estrecha. Está menos de 10. Menos de 9. Menos de 8. Está en secuencia. 10, 9, 8. 10 arriba. Obstétrico. Menos de 10. En el plano superior. O lo mismo. Diagonal. Menos de 11.5. Menos de 11.5. Biciático. Menos de 9. Bisquiático. Menos de 8. ¿No? Bisquiático. Entonces de acuerdo de los planos. ¿No? Hablamos de la pelvis ósea estrecha. ¿No? Muy bien. Ahí están los tipos de pelvis. Según la clasificación de Kalmen y Bonloy. ¿Cuál es la más frecuente? Ginecoide. 60%. Ginecoide es la más frecuente. ¿Ya? La que se parece. Antropoide. ¿No? Antropoide. Y estas dos últimas ya son distósicas. La llamada androide y la platipeloide son las distósicas. Androide y platipeloide. Miren la forma que tiene. La androide tiene forma triangular. Porque las paredes pélvicas son convergentes. Entonces triangular. Y la platipeloide forma de riñón. Reniforme. Pelvis platipeloide. Pelvis platipeloide. Forma de riñón. Reniforme. ¿Ya? Son las dos distósicas. Y por ahí les han preguntado sobre los miomas. ¿No? ¿Cuál debe ser el canal del parto en un mioma? Un mioma generalmente no indica una cesárea. Pero en algunos casos sí. O sea, lo normal es un parto vaginal. Mientras no obstruye el canal del parto. Pero cuando un mioma generaría una distósia del canal blando del parto. Cuando mide más de 5 centímetros por tamaño. Pero está ubicado. ¿Dónde? En el cuello. O en la parte antero inferior del cuerpo uterino. Si mide más de 5 centímetros. Y está en el cuello. En la parte antero inferior del cuerpo. O tiene antecedente de miomectomía. O RCU severo. ¿Cuándo decimos que el RCU es severo? Percentil menos de 2. Entonces, en esos casos sí indicamos cesárea. Si el mioma es más de 5. Está en cuello. En parte antero inferior. Antecedente de miomectomía. O RCU severo. Indicamos cesárea. Y la otra indicación de cesárea. Es la desproporción cefalopélvica. Desproporción cefalopélvica. Cuya triada. Ahí está la triada. Siempre busquen esta triada. Les van a decir. Buena dinámica. O sea, hay buena contracción. El útero es de buena intensidad. La contracción. De buena frecuencia. Pero el parto está lento o detenido. Ha pasado 2 horas. Y no ha cambiado la dilatación. Ese es un parto detenido. Cuando en 2 horas no cambia la dilatación. Entonces, buena dinámica. Con parto lento o detenido. Y cabeza flotante. No encajada. DSP. Esa es la triada del DSP. Buena dinámica. Con parto detenido. O cabeza flotante. Porque si te dicen. Parto detenido lento. Pero la dinámica es de mala calidad. ¿Cuál es el diagnóstico? Si el parto está detenido. Y la dinámica es de mala calidad. Hipodinamia. Pero si la dinámica está normal. Y el parto se ha detenido. DSP. DSP. ¿Correcto? DSP. Muy bien. Esa es la diferencia. Entonces ahí hemos visto. Pero esto es lo más importante. Esto es lo que más han preguntado. Miren ahí casi todo iba a sombrear de amarillo. Ya. Porque es lo más que han preguntado. Ya. Situación por mala presentación o mala situación del feto. ¿No es cierto? Entonces la situación que era eje o polo fetal. Cuando hablábamos de situación. Eje. Lo normal era longitudinal. Pero acá tenemos lo alterado. Transverso. Si es transverso. Cesárea. Programar la cesárea. Acá no es versión. No. Eso es si estuvieras en un. Si estuvieras en el serum. ¿No? Está transverso. No hay para ser cesárea. Versión. Olvídate de la versión. Acá lo importante es indicar cesárea. ¿No? Una cesárea programada si está transverso. Si está oblicuo. Como están viendo acá. El oblicuo debemos esperar. A que se coloque transverso. O a que se coloque en longitudinal. En el oblicuo es expectante. Porque se va a colocar o transverso o longitudinal. Pero si es transverso ya es cesárea. Pregunta. Cuando está transverso. ¿Quién determina la posición? Cuando estaba longitudinal. La posición lo daba el dorso. La espalda. Pero cuando está transverso. La cabeza. Ojo con ese dato. En transverso la posición lo da la cabeza. En longitudinal es el dorso el que determina la posición. Muy bien. Eso es en cuanto al transverso. Luego tenemos el podálico. ¿No es cierto? El más frecuente nalga pura. Nalga pura. Cuando la pierna está extendida. Pero también tenemos nalga completa y nalga incompleta. También en un podálico. Por mala presentación. Lo de elección es cesárea. Podálico a término. Cesárea. No hay que esperar aquí ni si trabajó el parto. No. Programar la cesárea. Pero ¿qué pasa nuevamente si viene un podálico en expulsivo? Entonces ya no hay chance de hacer cesárea. Y atendemos el parto vaginal. Porque ya no hay otra manera de atender el parto. Y las tres maniobras que debes acordarte en un podálico. Es esta de acá. La maniobra de Rojard-Losset. La maniobra de Müller. Morizó o Brach. También son las que se hacen en un podálico. Morizó, Rojard-Losset, Brach o Müller. Pero el que te han preguntado en maniobras es en distocia de hombros. Cuando el hombro se queda atrapado y no sale. Entonces ¿cuál es la primera maniobra? Mack Rovers. Es la primera maniobra que se hace en una distocia de hombros. Entonces ¿en qué consiste? Ahí está la figura. Maniobra, hiperflexión de la pierna de la madre. Y compresión suprapúbica. Hiperflexión de la pierna y compresión suprapúbica. Maniobra de Mack Rovers. ¿Ya? O esta también les han preguntado. Como se ha quedado impactado el hombro. Sabemos que no va a salir. Lo recolocamos la cabeza. Recolocamos la cabeza dentro del canal del parto. Y lo mandamos a cesárea. Maniobra de Sabanelli. Lo metemos dentro de la cabeza, el canal del parto. Y entonces hacemos cesárea. ¿Y cómo se llama la rotación del hombro? Posterior, lo vuelvo a anterior. Gutz. Ahí está la maniobra de Gutz. ¿No? O sacacorcho. Entonces Mack Rovers, hiperflexión de piernas. Gutz, rotación de hombro. Sabanelli, meterlo nuevamente. ¿Ya? Recolocar la cabeza dentro del canal del parto. Pregunta. ¿Cuál es la causa más frecuente de distocia de hombros? La macrosomía. ¿Y cuál es la causa más frecuente de macrosomía? Diabetes gestacional. ¿Y qué movimiento no hace el macrosómico? La rotación externa. No puede hacer la rotación externa. Es por eso que no acomoda ¿qué diámetro? El biacromal. ¿Se acuerdan que en la rotación externa acomodaba el diámetro biacromial? Entonces el macrosómico no hace rotación externa. Por ello no acomoda el diámetro biacromial y se queda impactado el hombro. El feto macrosómico. Muy bien. Prolapso de cordón. Cuando hay todas estas distocias, cuando el feto está en transverso, podálico, o sea, se presenta o la situación está normal. Entonces hay riesgo de esto. Como no está encajado bien, el cordón se puede salir. Entonces a eso le llamamos prolapso de cordón. En la cual, como están viendo en el gráfico, el cordón está por delante de la presentación. El cordón está por delante, como están viendo en el gráfico. Si les preguntaran cuál es el principal factor de riesgo del prolapso de cordón, es el parto vaginal podálico. Es el principal factor de riesgo. Parto vaginal podálico. Es el podálico, mucho cuidado con atenderse en parto vaginal. Se complica con prolapso de cordón. En procúbito y procidencia, la diferencia lo dan las membranas. Si te dicen membrana íntegra, procúbito. Está cubierto, membrana íntegra, procúbito. Acuérdate, cúbito de cubrir. Y en cambio, membrana rota de incisión, procidencia. Membrana rota, procidencia. Membrana íntegra, procúbito. Estos son los dos tipos entonces de prolapso de cordón. Obviamente se complica, o lo que hace el prolapso de cordón es un sufrimiento fetal. Por eso, prolapso de cordón, si genera sufrimiento fetal, debemos hacer cesárea de forma inmediata. Si ya se murió, si es óbito, parto vaginal. Inducción del trabajo de parto. Cuando ya hay óbito, ya no es cesárea. Inducción. Muy bien. Y esto de acá, las deflexiones que habíamos comentado. Esto es lo normal, ¿no es cierto? Cefálico o de vértex. Esto es lo normal. Entonces, ahí recuerden, punto de referencia, occipucio, fontanela menor o posterior, diámetro de presentación normal, suboccipito bregmático, 9.5 y obviamente parto vaginal. Ya está. Los alterados son estos. Sinsipucio 1, que es la extensión leve. Miren cómo la cabeza ya extiende. 2 frente, extiende más. Extensión moderada. Y 3 ya el exorcista, ¿no? Extensión severa. ¿Ya? Cara o grado 3. Y ahí pueden ver los puntos de referencia. Cómo van rotando, ¿no? Entonces, lo normal es occipucio. Entonces, si extiende la cabeza, ya no voy a palpar el occipucio. Ahora bregma. Ese es en el grado 1. Sigue extendiendo nariz. Sigue extendiendo mentón. Entonces, como ven, es una rotación lo que está haciendo, ¿no? Bregma, nariz, mentón. Entonces, van siguiendo la línea de extensión. En el 1, occipito frontal. En el 2, occipito mentoniano, que es el de mayor medida. El de frente. Por eso, el de frente, ¿a dónde va? De frente a cesárea. El de frente va de frente a cesárea, porque él tiene el de mayor medida. El de cara es submento bregmático, 9.5. Y si es mento anterior, parto vaginal. Pero si es mento posterior, cesárea. El mento posterior va a cesárea. Al igual que el de frente. Y el de grado 1, el sinsipucio, parto vaginal. Ojo, esto de memoria. Porque les preguntan, o punto de referencia o diámetro que expone en las deflexiones. La vía del parto predispone a endometritis cuando es cesárea. La cesárea predispone a infección. Predispone a endometritis. Porque estamos invadiendo, ¿no es cierto? La cavidad peritoneal con la cavidad uterina. Por eso, ¿cómo evitamos la infección en una cesárea? Dando profilaxis antibiótica. Una hora antes, cefasolina 2 gramos endóvenos. Es la mejor forma de evitar la infección en una cesárea. ¿Verdad? En una cesárea. Muy bien. Ya está. Entonces, con eso hemos revisado la parte de parte eutósico y distósico. Gracias. 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 Gracias.